Ven, ven, ven ¿Esto no es la noticia? Indignación por asesinato de tres carabineros Sí, por cierto, desgraciado lo percibieron con todos los autos Les tiraron no sé cuántas manos a un tal Pobrecito Qué terrible está hoy la sociedad Resulta que la camioneta que iban ellos No era una camioneta con que ellos filmen Es como lo sucedió con mi mamá Que le quebraron el auto Nosotros con una conversación que hubo con el secretario Subsecretario Manuel González Nos habló de Uber Estos vehículos no tripulados Vehículos aéreos no tripulados Tienen capacidad de rastreo Y mucha autología Que son los que se estaría pensando en comprar O cotizando para comprar en esta zona Claro que la conversación con el subsecretario González No fue hoy Fue una conversación de eso Al menos un par de meses Pero lo que decía el general Exgeneral Enrique Basaletti hoy